¿Marca personal es autobombo? Hola, ¿tienes un minuto? ¿Marca personal es autobombo? Esto es lo que hablo esta semana a raíz de un artículo aparecido en El País en el que entrevistan aún nada menos que a un premio Nobel de Física que se llama Peter Hicks el cual pone en un mismo plano la marca personal y el autobombo El título del artículo habla más bien de autobombo en las redes sociales, pero luego cuando profundiza más es cierto que lo equipara la marca personal al autobombo y a la autopromoción yo diría que la autopromoción está dentro de la gestión de marca personal dentro del personal branding como parte de nuestro marketing personal yo diría que el autobombo, que es una exageración sobre una autoproyección del ego, no tiene nada que ver con la marca personal, pero para estar seguro he hecho una pequeña encuesta en redes sociales en Twitter, LinkedIn, etc. que te la dejo en el post para que la veas donde más de un 90% de las respuestas apuntan a que marca personal se asocia más a reputación, a huella y no a autobombo o a promoción lo cierto es que también estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dice el artículo con la idea de que el autobombo es negativo por supuesto, yo rechazo completamente el autobombo pero creo que cuando alguien comparte un contenido que tiene valor, sea suyo o no en una red social, le está haciendo un favor sino al mundo, a una parte del mundo que esté interesada en ese contenido y por tanto creo que es bueno que cubremos y que creemos contenidos y que los compartamos para que haya mayor conocimiento disponible para todos os veo la semana que viene gracias 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 gracias